La siguiente criatura que te voy a presentar es llamado Cartoon Mouse, y hoy conocerás su historia. Antes de comenzar, dale like, suscríbete o extraña va a estar abajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. Si nos ponemos a pensar un poco, el mundo de las criaturas es inmenso. Y a la vez tan fascinante que nos encanta. En este canal ya hemos visto a criaturas como Cartoon Cat, que es una de las criaturas más fascinantes. Pero ojo, no lo dejemos atrás a otra tan parecida que sería su contraparte. Es más que obvio que te estoy hablando de Cartoon Dog. Son animales con formas de dibujos animados, pero a diferencia de estos, estos personajes son más criaturas que no son nada amigables. Pero como sabrás, ya hemos platicado de estas dos criaturas. Y hoy voy a traerte una criatura que de igual forma, pertenece al universo de estas dos criaturas. Pero a medida que vaya avanzando este video, vas a ver que esta criatura tiene algunos parecidos y diferencias. Donde hace que lo caractericen como algo único. Llamado Cartoon Mouse, que sería el ratón de dibujos animados. Más allá de que sea algo malvado, míralo por ti mismo. Es una criatura algo tímido y amistoso. Pero tranquilo, eso no quiere decir que pueda ser tu amigo. Ya lo conoces a Cartoon Cat, ¿verdad? Sabrás que a esta criatura le encanta comer personas. Y es algo que no es agradable para nosotros. Ya que si algún día nos encontramos en la televisión con esta criatura, claramente sería el fin para nosotros. Pero en eso hay un poco de esperanza. Pues mira, cuando te dije que Cartoon Mouse no era nuestro amigo, estaba un poco equivocado. Más bien, esta criatura tiene un parecido bastante significativo con otra criatura. Y de seguro ya lo estás deduciendo. Claro, estoy hablando de Long Horse. Ya sabemos que la vida real de nosotros, los gatos, no son amigos de los ratones. Y esta característica siempre estuvo marcada en la televisión. Siempre el gato queriendo comer el ratón. Pero en esto habría una diferencia que sería a nuestro favor. Sucede que cuando la criatura Cartoon Cat quiere cazar a algún ser humano, Cartoon Mouse sería nuestro aliado. Ya que este nos defenderá de todo mal que provenga de Cartoon Cat. A medida que seguía viendo todos los datos acerca de esta criatura, me iba dando cuenta que había un engaño. Esta criatura al parecer tendría doble personalidad. Esta criatura se transforma en otra cosa. Como hacer un poco más entendible la cosa. Esta criatura tiene una forma asesina. También me iba dando cuenta que esta cosa trabaja para Cartoon Cat y Cartoon Dog. Este al parecer cuida a algunas personas que estas dos criaturas tienen como prisioneros. Pero este al parecer ya está harto de todo esto. Ellos tres. De los que sabemos. Porque puede haber cientos de otras criaturas Cartoon. Estos prácticamente viven en una simulación de programa de televisión. Sabemos que Cartoon Cat antes era de un programa de televisión. Pero en este programa los dueños lo mataron porque ya era aburrido. Desde aquel momento, Cartoon Cat hizo venganza por eso. Este tuvo el poder de salir a la realidad y acabar con ellos. Tal es el poder de Cartoon Cat que hizo su propio universo. En este habita como te dije anteriormente. Con estas dos criaturas que serían Cartoon Dog y Cartoon Mouse. Este último sería un empleado para estos dos. En este universo, Cartoon Cat sería como el rey. Y Cartoon Mouse es el encargado de traer seres humanos. Ya que estos son la fuente de alimentación de estas criaturas. Cartoon Mouse se va de esa realidad y entra en el nuestro. Tal como se ve en esta imagen. Él puede salir de cualquier televisión donde estén dando dibujos animados. Su poder de intangibilidad hace que pueda atravesar objetos. Y poder salir de cualquier televisión. Este a la hora de salir atrapa a cualquier ser humano que esté viendo. Y se lo lleva con Cartoon Cat. Donde este verá si se lo come o lo pone a trabajar. Pero recordemos que no tenemos que mirar con odio a Cartoon Mouse. Ya que este está obligado a hacerlo. Ya que su vida estaría en juego. Ya que si no lo hace, Cartoon Cat y Cartoon Dog acabarían con él. Cuando te diga lo siguiente. Irás incluso tomándole más cariño a Cartoon Mouse. Vamos a comenzar diciendo que este antes de entrar. El reinado que tiene Cartoon Cat. La criatura de Cartoon Mouse era una rata de laboratorio. Con este habían hecho muchos experimentos. Tal fue el grado que experimentaban con esta pobre rata. Que incluso hasta tenía un nombre. Que era llamado como Bartolomé. Los científicos que estaban a cargo de esto. Sabían de la existencia de Cartoon Cat. Y de algún modo desconocido. Estos habían conseguido un ADN de la criatura Cartoon Cat. Y no inyectaron a esta rata. Y de ese modo nace esta criatura. Que más tarde sería conocido como Cartoon Mouse. A medida que se iba siendo un poco más similar a las características de Cartoon Cat. Cartoon Mouse empezó a tenerles un odio irracional a las personas que habían experimentado con él. Jurando destruir a todas las personas que experimentaron con él. Al paso del tiempo. Este había escapado del laboratorio. Quien había rescatado a esta criatura fue el mismísimo Cartoon Cat. Llevándolo a su universo. Y haciéndolo su esclavo. Desde entonces en nuestro mundo hubo muchos avistamientos de esta criatura. Al decir todo esto nos queda claro que Cartoon Mouse está como si fuera obligado por Cartoon Cat. Quedarse en su universo. Otro pensamiento también sería posible decir que Cartoon Mouse está como si fuera haciendo un plan. Para que Cartoon Cat y Cartoon Dog les ayude a encontrar a los científicos que lo convirtieron en esto. Y matarlos. Sin duda esta criatura a pesar de que no tiene las mismas intenciones con nosotros al igual que Cartoon Cat. No quiere decir que no le tengamos miedo. A mi por mi parte su forma asesina. Me da simplemente escalofríos. Un saludo para todos. Ya sabes. Si quieres aparecer en uno de nuestros videos promocionando tu canal o un saludo o lo que quieras. Abajo tienes un enlace para hacer esto. Tus 10 segundos es tu oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.